Tenemos, salimos de lo internacional o de los problemas diplomáticos de nuestro país a lo estrictamente local y regional, no es tan local. Y que tiene que ver con el lago San Roque, con el saneamiento, estamos con Carla Liberi, la secretaria de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental. Me falta algo de medio. Comunitario, Desarrollo Urbano Comunitario. Ahí está. ¿Cómo vas a Carla? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte. Bueno, ¿cómo fue esto de la presentación la semana pasada? A la noche hicieron ahí en el auditorio, ¿fue? Una presentación del plan de saneamiento integral de saneamiento del lago San Roque desde el municipio. Sí, nosotros veníamos desarrollando proyectos a lo largo del año y creímos que era el momento más indicado para hacer una suerte de rendición de cuentas con los vecinos de Carlos Paz, en cómo invertimos los dineros públicos en obras de saneamiento. Por eso pusimos a conocimiento de los vecinos las obras de cloaca, que tenemos en este momento cuatro frentes de obra abiertos. Tenemos seis más proyectados para lo largo del año 2024. Es decir que en total tendríamos una inversión casi cercana a los 3.000 millones de pesos. Y también las obras de agua, todo esto a partir de la recuperación del rubro obras en el año 2014, que estamos con la construcción de dos cisternas y un sistema de filtrado para Villa del Lago que requiere de un habitáculo especial que también estamos trabajando en eso. Entonces queríamos que los vecinos estuvieran al tanto de cuáles son las inversiones que se hacen. Vos decís que, digamos, se había planteado que las cloacas estaban medio paradas, por lo menos desde la oposición, pero hay frentes de obra trabajando en conexión a las domiciliarias, ¿no? Tenemos en este momento cuatro obras abiertas. Uno en la estación de bombeo de las playas. Tenemos dos frentes de obra en el Fantasio, uno con la estación de bombeo. Y tenemos una más, en este momento se me borró. Bueno, pero tenemos cuatro frentes de obra abiertos. Ah, en Colinas. En Colinas. Que son muy importantes y que tenemos ya invertido cerca, actualizado el monto, de 1.400 millones de pesos, restan pagar 400 más. Hace un par de semanas, antes de que ustedes hicieran esta presentación, estuvo la Ministra Victoria Flores en la Comunidad Regional Unilla. como tratando de charlar con los intendentes por el tema del financiamiento de las colectoras domiciliarias, que es el otro paso, porque la provincia ya está por inaugurar en cualquier momento algunas cloacas máximas o plantas de tratamiento, mejor dicho. En Piale hay una, después hay otra que está... Son tres frentes de obra. Una en el sur. Sí. Bueno, ¿a qué en Carlos Paz? ¿También van a pedir financiamiento ustedes? Porque no están en la Comunidad Regional. Bueno, nosotros venimos avanzando desde que somos gobierno a ritmo sostenido en la concreción de redes colectoras cloacales y hoy el 67% de la población de Carlos Paz tiene acceso al servicio. Nosotros estamos muy preocupados por el resto de los municipios de La Cuenca que no tienen todavía obras de redes internas. La verdad que la obra que ha llevado adelante el gobierno de la provincia de Córdoba es una obra fantástica, con una inversión millonaria y muy útil. Esa obra fue una gestión del Intendente Esteban Avilés con el exgobernador Schiaretti y tiene tres frentes de obra. Una está completada al 100% y a las otras dos le falta muy poquito. Sí, muy poco. Incluso la Cuenca Sur tiene un costo mucho menor que la Cuenca Norte y la Cuenca Central porque no requiere de una planta de tratamiento porque Carlos Paz puso a disposición su planta. Así que nosotros, como siempre, formando parte de las decisiones y de todos los proyectos que se llevan adelante en cuestiones de saneamiento, pero nosotros estamos convencidos que en un plazo inferior a los cuatro años el resto de los municipios deben tener redes internas. Por eso nosotros, el Intendente Avilés le remitió una nota al gobernador de la provincia solicitando una audiencia y también para ponerse a su disposición si es necesario buscar financiamiento internacional, como se hizo en el año 2017 con el gobernador Schiaretti. Se fue el BIDI de eso, ¿no? Sí, exactamente. Una parte de fondos árabes. Sí, se hizo un pedido de fondos internacionales y también solicitarle al gobernador que a través del banco oficial, el banco de la provincia de Córdoba, se dé una línea de financiamiento para que los vecinos puedan hacerse las redes domiciliarias, que eso es muy importante una vez que tengan la posibilidad de conectarse. Claro, el tema es que pase la red y que tengan algún tipo de obligación a conectarse también, ¿no? Bueno, nosotros en Carlos Paz la ordenanza les marca un plazo de 120 días desde el momento en que tienen la posibilidad. Y fíjate cómo el concepto de este gobierno, Fernando, que tiene un concepto meramente ambiental que nosotros hemos dictado por ordenanza que el vecino, que una vez que tiene la posibilidad de conectarse, si se conecta dentro de los 120 días, la obra no la paga. Es decir, corre el 100% a cargo de la municipalidad porque nosotros lo que estamos tratando de incentivar es que los vecinos se conecten. Bien. En estos días también, a partir de que usted hicieron esta presentación en el salón auditorio, salió la autoridad de Cuenca del lago San Roque, que es a mí nerviosa, decir que era un plagio de algo que él había presentado hace un año, esto de las aguas gasantes y el azul nivelador, que presentaron también ustedes. O no sé, ¿cómo fue eso? Bueno, primero decirte que el doctor Iosa miente, ¿no? Bueno, nosotros lo que presentamos en el marco de todo el programa fue un proyecto de revalorización y jerarquización de la costanera este del río San Antonio en el área central, entre el puente central y el puente Cazafús. Eso es un proyecto de una inversión municipal, es un paseo que tiene un concepto meramente sustentable y que marca a lo largo de su recorrido hitos que tienen que ver con la identidad de la ciudad. Sumado a esto, invitamos al gobierno de la provincia que haga una obra de infraestructura como un azul nivelador o como un sistema de oxigenación a través de flujo de agua y de luces. Pero este proyecto que nosotros le presentamos a la provincia se presentó en repetidas oportunidades a distintas administraciones provinciales y fue el trabajo durante muchos años, tanto de la administración municipal como de vecinos independientes, el plan de la Villa 2020 ya tenía incorporado un proyecto de azul nivelador. Nosotros presentamos un proyecto que fue elaborado por el ingeniero Julio Bustos. Nosotros en la campaña del año 2019 teníamos dentro de las propuestas de cogestión también el azul nivelador y este sistema de oxigenación y es un trabajo que se ha venido realizando desde las instituciones intermedias, desde los profesionales independientes de la ciudad a lo largo de muchos años. Pero creo que el doctor Iosa no lo conoce porque él no vivía en Carlos Paz, era totalmente ajeno a cuál era la realidad de la ciudad. ¿Cuál era la cantidad de intendente? No, estamos hablando de mucho antes y él no conocía la realidad de la ciudad. O sea, creo que en este momento él está apelando a una defensa de un proyecto de él que fíjate, él nunca habló de una subniveladora, él hablaba de un mapping en el puente de la Sota, que no sé, cualquier candidato intendente es algo que es improbable porque no es nuestra jurisdicción, pero él me parece que lo que está queriendo hacer es defender un proyecto que fue fallido en su momento porque se está desenmascarando en vistas al gobernador de Córdoba que él miente, que su propuesta es un mentiroso y que él en realidad es una mentira. Es decir, su propuesta no tiene nada de fundamento. Carly, la relación de ustedes con el ambiente de la provincia, con la subsecretaria de Recursos Hídricos, que es la que tiene a su cargo el saneamiento, ¿cómo viene después de este evento que sucedió apenas a su mediosa que empiezan con los camiones que salen las salgas ahí en el centro? Que bueno, hubo como una cuestión judicial ahí en el medio. ¿Cómo está hoy? Bueno, déjame decirte, Fernando, que en el medio también está este relato mentiroso y esta lógica discursiva de instaurar una mentira que no existe. Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de la institucionalidad y nosotros cada vez que ha habido un cambio de gobierno hemos presentado nuestra disposición para trabajar en conjunto en temas de saneamiento con el gobierno de la provincia de Córdoba y en este caso que había habido un cambio estructural dentro de lo que era el área de ambiente en el gobierno de la provincia, porque no solo tomaba rango de ministerio, sino que se creaba el comité de cuenca, solicitamos que nos envíen, nos remitan un protocolo de cómo íbamos a seguir trabajando de aquí al futuro. Nosotros no tuvimos respuesta, es más, nosotros hemos puesto a disposición del gobierno de la provincia de Córdoba un protocolo, no tuvimos respuesta y nosotros en esta denuncia nosotros siempre habíamos puesto al gobierno de la provincia un protocolo sugerido por nosotros en el tema de la extracción de las xenobacterias con camiones desobstructores y las redes flotantes. Esto es un procedimiento que se viene haciendo hace años, cualquiera que se asomó al puente lo sabe. El gobierno de la provincia de Córdoba lo ha manifestado en el amparo ambiental que se viene haciendo el mismo procedimiento y hoy el doctor Iose dice que él lo inventó. De hecho creo que comienza con el otro amparo ambiental, el anterior, empieza en esa extracción. Claro, en ese momento era con camiones cisternas, después se pasan los camiones desobstructores y nosotros pusimos a disposición del gobierno de la provincia en forma transitoria un lugar en el centro ambiental para la deposición de las xenobacterias. Bueno, en este caso esa medida circunstancial se fue alargando en el tiempo al pedir un nuevo protocolo, pedimos un nuevo lugar de deposición y fue una cuestión, Fernando, demasiado rara porque el día que nosotros teníamos reunión con las autoridades del Comité de Cuenca, en el mismo momento el grupo político de Iosa denunciaba al gobierno de la provincia de Córdoba por un tratamiento de xenobacterias en el centro ambiental que los superiores de Iosa habían pedido que se hiciera en ese lugar. Fue todo como muy confuso, por lo cual nosotros decidimos hasta que no tuviéramos indicaciones un poco más claras, no permitir el ingreso al centro ambiental y pedirle a la provincia que buscara un lugar alternativo y que hiciera la remediación del centro ambiental. Vean, te paso otro tema que tiene todo que ver, porque en ambiente bueno, no todo es, o todo tiene relación. El intendente o a principios del gobierno, recordemos que asumen en agosto acá los intendentes, por eso se nos cruza a veces diciembre, pero bueno, se dispuso esta normativa que no permite más edificios por un año, ¿esto tiene que ver con el lago o con el agua? ¿Con qué tiene que ver? ¿Y cómo crees que ha tenido repercusión en los desarrollistas? Que seguramente no están muy contentos. Bueno, la medida se tomó apenas asume Esteban Avilés este tercer mandato, fue la primera medida de gobierno. Nosotros asumimos un día y al otro día ya se remitió la ordenanza al Consejo de Representantes y la solicitud de tratamiento en una sesión especial. Lo que busca acá no está en juego, ni los servicios, estamos hablando de los recursos, de los recursos y del modelo de ciudad que queremos. Nuestra carta orgánica dice que Carlos Paz es una ciudad con un perfil totalmente sustentable y es una ciudad turística moderna, tiene que apuntar a ser una ciudad turística moderna. Nosotros consideramos que era el momento de plantear a dónde queremos ir, si realmente el modelo de ciudad que tenemos hoy va en camino a ser una ciudad sustentable y una ciudad turística moderna, o estamos resignando los recursos que tenemos, los recursos naturales, en virtud de un negocio que es para pocos y que no soluciona la problemática real de la ciudad, porque nosotros todos sabemos que en Carlos Paz tenemos un déficit de viviendas para alquiler muy grande y estos edificios que están todo el año vacíos, que están en una competencia totalmente desleal con la hotelería de dos y tres estrellas, no vienen a solucionar ese problema. Es una renta de personas ajenas a la ciudad que vienen a hacer una inversión y que, digamos, no tiene un derrame en la economía local. Por eso estamos en ese momento en repensar la ciudad, nosotros estamos convencidos que hay que bajar las densidades, que tenemos que preservar porque muchos hablan de los servicios y por ejemplo el agua es un recurso, Fernando. Si no tenemos agua, por más que hagamos lo que hagamos, con un crecimiento desmedido de la ciudad, creemos que es un momento de repensarlo, nosotros cuando se aprobó la ley de ampliación del égido, en un hecho que muy pocos municipios lo han hecho, nosotros encargamos un estudio geomorfológico que lo realizaron desde la Fundación Argeninta con el INASIRSA, nos dieron un mapa de la ciudad, los lugares donde era más conveniente construir, los que no, cuál era el sistema biológico, biótico, geomorfológico de la ciudad y nosotros a partir de eso tenemos la obligación de repensar la ciudad, es decir, hacia dónde queremos crecer, pero sobre todo fundamentándonos en los preceptos de la Carta Orgánica. Bien, ¿cómo crees que va a seguir la relación con la provincia en materia ambiental? ¿Va a haber acercamiento? ¿Ustedes pretenden que lo haya? Nosotros nunca hemos pretendido que no fuera de esa forma, nosotros siempre somos, como te dije antes, respetuosos de la institucionalidad, nosotros nos pusimos a disposición de la provincia, pero queríamos que nos mandaran un protocolo claro, ahora el Intendente le ha remitido una nota al Gobernador para poder tener una audiencia y poder hablar de estos temas y nosotros estamos convencidos que tenemos que trabajar todos juntos, Carlos Paz viene trabajando en forma sostenida, por eso, como te dije antes, tenemos el 67% de la población con acceso al servicio en detrimento de otros municipios que todavía no han iniciado las obras, entonces necesitamos tener una mirada más regional, trabajando entre todos, pero fundamentalmente no mintiéndole a la gente. Gracias, Carla. No, gracias a vos. Vamos a hacer un corte y ahí volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!